Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esta vez nos tocó a las 7 de la noche, 7 y 3 minutos creo que son, más o menos. Estamos desde la página de Creaciones Pecibel. Mi nombre es Sofía Liendo, para las personas que todavía no me conocen, amigas. El día de hoy vamos a hacer esta duendecita, se llama la Duende Encantada. Ojalá que les guste, amiguitas. Ojalá que nos acompañen en esta transmisión. Y como siempre, vamos a esperar aquí un momentito para que las amiguitas se puedan conectar también y puedan compartir esta clase. Entonces, estamos ya avanzando acá un poquito en lo que va a ser el proyecto. ¿Preciosas? No sé, ¿quiénes nos están? ¡Ah! Me olvidé de mi colaboradora, Vanesita, como siempre, y acá ayudándonos en la transmisión. Buenas noches. Conocida como la figurepi del año. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bien, este, a ver, vamos a empezar con esta linda nuevecita. A ver, a ver, chicas, a ver, esperando un poquito para que... Sí, chicas, a ver, a ver, vamos a empezar a que sigan llegando las chicas, a ver, para que se conecten y puedan ver desde el principio el proyecto. ¿Ya, chicas? A ver, a ver, chicas. Esta es la linda duendecita que vamos a preparar el día de hoy con mucho cariño. Así que, chicas, ya, a ponernos manos a la obra para no demorarnos. A ver, chicas, Fernanda Fernández, hola, ¿cómo estás? Siempre tú ahí, como siempre. Verónica, sí, ella siempre. Verónica Solano, también. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Ami Sánchez, Ana Esperanza, buenas noches, ¿cómo estás? Anita, ¿cómo estás? Qué bueno que estés ahí, amiga. Rubí Cervantes, también, ahí, puntual. Gracias, mira, están... Anita Sedeño. Anita Sedeño. Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, chicas. ¿De dónde? Díganos, ¿de dónde? No dicen, a ver. Se están conectando. Sandra Villalobos de Iquique, dice. ¡Ah, esa grita! Buenas noches, chicas. En la linda ciudad de Iquique. Qué lindas chicas, a ver, desde Ecuador, María. La señora Tulita. ¡Ay, señora Tulita! Señora Tulita, buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho. Qué placer verla, al menos en la virtual. Un abrazo, señora Tulita. Gracias por estar con nosotros. José Quiroga, hola, Sofía. ¡Ah, hola, Josecito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, estamos empezando. A ver, chicas. ¿Ya, vamos empezando ya? Sí, vamos a empezar. Ya, chicas, a ver. Entonces, ya saben, amiguitas, como les he dicho, compartan el video, compartan este video, para poder subir los moldes. Yo sé que ya deben estar aburridas todas de tanto compartir, de tanto compartir. Pero, a ver, vamos a tocar un ratito el tema del compartir también. Que es, que me imagino que ya las señoritas deben estar aburridas de todo. Que compartir, compartir. El tema de compartir es simplemente lo que hacen, es el pedido que les hacemos nosotros, los profesores, bueno, en mi persona, para que nuestro trabajo trascienda, ¿no? Y lo pueda ver mucho más personas, mucho más gente que les guste las manualidades. Solamente es eso. Porque hay señitos que me dicen, ¿cuántos tienen que compartir para que el Facebook les dé? No, el Facebook no nos da nada. Nadie nos paga un sueldo. Nosotros, como les digo, compartimos nuestro trabajo con ustedes y simplemente queremos eso, ¿no? Recibir el apoyo de ustedes en compartir para que nuestro trabajo pueda llegar a otras personas que también necesitan aprender, hacer los modelos, que con todo el cariño del mundo se los brindamos. Eso es todo. Solamente ese es el tema de compartir. Por eso, chicas, a compartir y empezamos de una vez con la clase. A ver, chicas. A ver, vamos a ver. Empezamos. Estamos hablando de la base primero de la muñeca. Es una base de cartón. Es una base de cartón y ustedes le van a poner una base de trupán de madera, la que ustedes consigan, la que tengan, siempre y cuando sea más pequeña que el cartón. ¿Ya? Y les puede servir. Por eso, en los moldes que yo sé, chicas, que vamos a llegar, por eso les digo, compartan el video, compartan, vamos a llegar. Ahora, estamos poniendo aquí una base de zapato en polar. Vamos a voltearlo porque las muñequitas. Ajá. En polar. Y una base en cartón, que es esta. La base de trupán en la que ustedes tengan, se la pegamos encima y empezamos entonces a trabajar nuestra duendecita. Eso de aquí es el zapatito. Ya tenemos acá una piernita armada. ¿Ya? Y ahorita vamos a trabajar la otra piernita. A ver. ¿Cómo vamos? A ver, papá. A ver, chicas, a ver. ¿Cómo vamos? Vamos, las amigas ya están conectándose. Ya están todas, ya casi conectándose. Las amigas que nos están mirando. Sí, ya, sí. A ver, chicas. Para que no se pierda ninguna de esta... Desde Chile, ¿no? Con todo el cariño del mundo. Exacto. A ver, chicas. Gracias por los saludos, chicas, desde Chile. Nos manda saludos Margarita Fajardo a las dos. Margarita, ¿cómo estás? Muchas gracias por los saludos. Muchas gracias. María Elena Mosquera de Cali, Colombia, también. Uy, mis amigas de Colombia ya se pronunciaron. Qué bueno. Qué bueno. Siempre Colombia, siempre estando ahí con nosotros en todas las transmisiones. Ya saben, amiguitas, compartan el video para que quede grabado en sus muros. Y ustedes pueden también ayudarnos, ayudarnos a que nuestro trabajo llegue a más personas. ¿Ya? Ese es el tema del compartir. Es el apoyo que recibimos tanto de ustedes. Nosotros les vendremos con todo el cariño en nuestro trabajo, con todo el amor que podemos ponerle a un proyecto y se lo brindamos. solamente pidiéndoles el compartir. Nada más. A ver, chicas. Miren, ya puse el zapatito acá. Ya, ahorita me voy a... Ah, y los modelitos, ¿te acuerdas que estábamos hablando, Vanessa? A ver, chicas. A ver, empezamos. Vanessa, si no vende algo, ella no está completa, dice. Vamos a ver. ¿Tenemos algunos proyectitos? Sí, ya no tenemos muñequitas ya porque seguimos escarbando las cosas del taller y seguimos sacando cositas y encontrando. En esta oportunidad hemos encontrado esto. A ver, vamos a... ¿Cómo se llama? A compartir con ustedes. Son... Son veleros. Son unos veleros. Son dos veleros. Miren, este trabajo, estos modelos no son míos. No son míos. Yo, la verdad, que los bajé así. Así como hasta el timbre toca, nos pasa de todo, amigas, acá en vivo. ¿Ya? No, como les digo, no son míos. ¿Ya? Esos veleros los saqué así como todos ustedes bajan sus moldes de internet. No quiero chocar con el trabajo de nadie. Yo saqué... Los bajé de internet y yo he hecho mi versión de los veleros porque no me cuadro en nada los moldes que bajé. Me imagino que debe ser por el Tecnopor que llevan adentro, que no lo conseguí acá, no sé. La cosa es que no... Y he hecho mi versión de los veleros. ¿Ya? Entonces, como les digo, no lo puedo dar en virtual porque no es una idea mía. La idea está ahí. Creo que es del año pasado, del 20 año pasado. Creo que una profesora lo pensó. Y, bueno, yo me beneficie así como ustedes también sacando el molde del internet. Pero los tenemos porque lo hemos dado en varias, este... en varias ferias presenciales, ¿no? Y lo tenemos. Entonces, como lo tenemos, lo estamos vendiendo aquí. Y lo vamos, como les digo, a dar con su molde y todo para que lo puedan también ustedes reproducir. Pero eso no, lamentablemente, no los puedo dar este... En clase. En clase, porque no es mi idea. No lo pensé yo, señor. No quiero chocar con el trabajo de nadie, como les digo. Este, no quiero que después, mañana, más tarde, vengan y me digan sí, que la que la misa esté trabajando con modelos que no son de ella, ¿no? O la profesora que los creó, díganos, no. Entonces, cada uno con su trabajo. A ver, seguimos con la clase van a necesitar. Ok. Si desean, como les digo, los veleros que estamos vendiéndolos a 40 soles cada uno. Cualquiera de ellos. Tenemos tres del Noel y tres de la galleta. Sí, son los únicos que tenemos. Se comunican con nosotros al WhatsApp. El WhatsApp es... 9-6-8-4-4-1-5-5. Está puño y el molde. Y ojo, en el molde que les vamos a dar, son tres modelos. Es el pingüino, el Noel y la galleta. O sea, ustedes... Nieve, nieve, nieve. Ah, nieve. Nieve, no pingüino. Es el nieve, el Noel y la galleta. Son los tres modelos que pueden sacarlos ustedes desde el mismo molde. Ya, de repente por WhatsApp le pasamos la foto para que lo puedan ustedes realizar. 40 soles, chicas. 40 soles. Ya saben el número. A ver. Entonces, en este momento voy a colocar esta varilla, voy a colocarla aquí. ¿Ya? Entonces me voy a salir un rato de la pantalla, me voy a agachar porque voy a empezar a chancar. No, no, no. No, chicas. No. Ya, a ver. Acá les voy a volver a repetir. A ver. Estos son unos veleros navideños. Ya, espero que les gusten. Y como les dijo Sofi, ¿no? Es un trabajo que ella lo vio y le gustó. Y lo volvimos a sacar. 40 soles cada uno de ellos. No están matando a nadie. 40 soles a cada uno de ellos, chicas. Ahí tienen el número de WhatsApp en la pantalla. Lo hemos puesto a la hora que hemos empezado el video. Igual cualquier cosita por WhatsApp se comunican después de terminar el envío. Y las atendemos. ¿Ya? Ahora, ahora, chicas. Vamos a ver. Yo que me he conseguido un poco de algodón. Un ratito, Sofi. A ver, chicas. Me dicen que se ve borroso. Entonces, debe ser el internet, chicas. A ver. Dicen que se ve borroso. A ver, chicas. Me avisan si se sigue viendo borroso la imagen. Porque yo lo veo nítido aquí. No puedo saber cómo se filtra el internet fuera de sus pantallas. Si hay personas que lo ven borroso y son varias, es porque debe ser el internet. Pero si solamente una o dos personas lo ven así, es porque es el internet del propio domicilio de cada una de ustedes. ¿Ya? Me avisan, por favor, chicas. Ya. Sí, este es Sofi. Sorry. A ver. Lo estaba diciendo. Yo he conseguido un, de repente es por el algodón que se va por, este algodón, este algodón hay, este es el algodón industrial. Este algodón bota bastante pelusa, de repente es por eso que no, que me están viendo un poquito borrado. Bueno, ese algodón es duro, ¿ya? Solamente, bueno, yo les comparto todos los, todos mis, 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 mis truquitos que le pongo yo a los muñecos porque esa es la gracia que ustedes también aprendan, ¿no? Y puedan, este, adquirir todos los, todos los truquitos. Yo esto le pongo siempre a la parte que quiero que pesen, ¿ya? Cuando yo quiero que pesen los zapatitos y tenga más estabilidad la muñeca, le pongo esto. Ustedes de repente pueden usar, este, una bolsita de arena pequeña o ponerle algo para que pueda pesar. Esto de acá se llama el algodón industrial. Es un algodón que, así como yo lo estoy trabajando, lo van a ir metiendo. No lo van a abrir como abren ustedes la, la napa, ¿no? No, no, no porque bota bastante pelusa. Y solamente lo necesitamos, como les digo, para, este, lo, lo que es en los zapatitos. Solamente para ese lado, nada más. Lo demás, el, el muñeco, como les digo, amigas, el muñeco, este, lleva todo, va relleno de napa. Solamente la parte del zapato. Porque yo quiero que tenga, ahora, si es que no lo tienen, rellénenlo igual con, con, con napa, si no tuviera nada que pesen. Pero siempre es bueno darle un, un, un ayudita al muñequito y que tenga un poquito más de estabilidad. Solamente es para eso, ¿ok? A ver, chicas, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, amiguitas? Ya saben, amiguitas, compartan. Hola, Carito, ¿cómo estás? Hola, Carito, ¿cómo estás, amiga? Carito. Yaqui León, hola. Yaquisita, de Trujillo, ¿cómo están mis grandes amigas? A ver, chicas, no, a Sofi no le pasa nada, está con frío. Dicen, la profe está, está, no está como siempre. No, es que sí, es que tengo frío, es que saben que lo que pasa es que cada vez que hago transmisión me baño y eso como que me atonta un poco. Pero ahorita, ahorita, ahorita empiezan, ahorita, ahorita ya empiezo ya a arrancar. Ya no me voy a bañar y voy a decir, no, ustedes no me van a oler, ¿no? No, 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 cuando hay de bañarse no me necesitan. Ay, Dios mío. Qué horror. Sí. Dicimos, estamos con una temperatura espantosa. Estamos bajo, creo, estamos con un frío de la residencia. 15 grados para nosotros, sí. Lima, humedad y con 15 grados ya nos estamos congelando. Sí, nos estamos congelando, pero, bueno, ojalá pues que hasta el frío lo podemos aguantar, pero no enfermedades. Gracias, Claudia, por avisarme de la imagen. Gracias. ¿Cómo dices? Gracias, Jackie. ¿Sigue viendo? Sí, se ve muy bien ya. Parece que ha sido el problema de algunas amiguitas que de repente el internet les ha estado fallando. Ay, mire, pues Dios. Ay, ok, Marcela, gracias. Gracias, Marcelita. Mira, qué bueno que las chicas están ahí conectadas y este... Gracias, Yesenia. Gracias, Clarita. No pueden avisar. Qué bueno. Chiqui Ramírez. Qué bueno que se esté viendo bien. Qué bueno. Gracias, chicas, gracias. Entonces, compartan, amigas, ya saben, ya les dije, ya les dije y les vuelvo a repetir, como les dije al principio del video, el tema de compartir, como les digo, es solamente para que nuestro trabajo llegue a más personas, más personas. Solamente es eso, es el apoyo que recibimos. Parece mentira, pero ustedes, yo después de cada transmisión me dedico casi dos días a estar respondiendo todos, porque a todas les respondo, a toditas. Ninguna se queda sin responder. Entonces, y me agradecen que comparta los moldes, que comparta, cómo se llama, la clase. Entonces, me agradecen que comparta. Entonces, yo digo, y hay personas que también ponen, pues, este... No soy yo en mi caso y dicen, ¿por qué compartan, compartan? Piden que compartan, compartan. Claro, que hay profesoras también que ya se pasan, que ya es mucho. Compartan, compartan, compartan. Pero la verdad que es un apoyo que nosotros recibimos de ustedes para que nuestro trabajo llegue a más personas y conozcan, conozcan nuestro trabajo. Definitivamente, eso de acá, que es virtual, no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Entonces, ahora es el momento de que ustedes nos apoyen también compartiendo, compartiendo, para que nuestro trabajo siga... Ay, pasa otra cosa también. Es una cosa de locos, ¿ah? Yo no conozco esto mucho de lo virtual, pero... A ver, en la página tengo como 11.000 seguidores, ¿ya? En la página. Y 7.000 que les gusta. O sea, ¿cómo es eso? O sea, hay 3.000 personas que miran una cosa que no les gusta, ¿no? Que sí, hay una cosa que no les gusta, no sé. La verdad que son cosas de locos, que yo no sé ni ustedes tampoco. Exacto. No sé. Pero yo la verdad que no entiendo, pero bueno. A ver, chicas. Ahí tiene que explicármelo con pizarra, porque yo... Con manzanitas mejor. Con manzanitas. A ver, chicas, hay más saludos, Sofí. A ver, ¿dónde? Todas las amigas están que nos miran. Gina Farroñán ya llegó, dice ahí. Mira, ya. Tarde, ¿qué se estaba haciendo? Atendiendo, seguro el señor Panana, seguro. A ver, desde Chile, Ruth Marcos también nos manda saludos. Uy, gracias. Yesenia... Un besito también, de Chile. Yesenia Gó, es una amiga también que siempre se conecta. Ay, gracias, Yesenia, por estar ahí. Miren, qué bueno que las chicas nos estén mirando, nos estén siguiendo. Yesenia Saavedra, desde Lima, de acá. Cerquita nomás, nos manda saludos. A ver, a ver, a ver, Verónica. ¿Cómo has hecho tus ventas, Manesita? Ah, yo ahí estoy bien. A ver, Verónica, me preguntas. Hay una amiguita, Verónica, que me está preguntando algo sobre... ¿Qué me preguntaste? Vuelveme a preguntar. A ver, por favor, y te respondemos. Y te respondemos. Sí, exacto. Tú preguntas. Yo ya he cosido la pierna al zapato. Ya está cosida la pierna al zapato. Entonces, ahí dice, en el molde que va a llegar a ustedes, amigas, porque va a pasar, si no comparten, va a pasar lo mismo que pasó con el molde de la mariquita. Y el molde también de ladita dorada, que no pudimos subirlo porque no llegamos, o sea, no siempre llegamos a la meta que se pide. Entonces, no se suben los moldes al Face. Y ya regalarlos ya no puedo. Sí, amiguitas, entonces, como les digo, solamente les pedimos eso, ¿no? Que nos apoyen en compartir. Esta parte de acá, es esta parte de acá, que dice, talón del zapato, polar. Por eso tiene esa parte así, lo van a coser así en recto. Queda una punta, queda una punta para atrás. ¿Ya? Lo vamos a poner entonces al otro, al otro, a la otra piernita. ¿No hay preguntas, Manesita? A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a preguntar, a ver. A ver, me están preguntando, a ver, dice, ¿cuánto mide el palito, la varilla de la piernita? Ya, ahorita, ahorita lo vamos a medir. Dice Susana Pérez también, ¿a qué altura se rellena la piernita? ¿Todo, toda la piernita se rellena? Toda la piernita. Toda la piernita se rellena. Hola Jacqueline Ardilla, buenas noches, Marti Alulema, hermoso. A ver, me dice, mejor que no se bañen, profe, dice. Sí, al final ahí me va a oler, no sé para qué. Sí, sí, ya no, ya no, ya no se va a bañar, ya no. A ver, María, nuestra amiga María Lezama también nos manda saludos. Uy, qué bueno. José Quiroga dice, ¿se desmayó hoy, Sofía? No, 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 ya no. Lo que pasa es que ya no se han copiado con el desmayo. ¿Ah, sí? ¿No se sabe lo que tenemos que hacer? Sí, tiene que ser algo nuevo, tiene que ser un desmayo con tembladera, una cosa así. Porque si no, 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 ya no. Ya no se han copiado, es algo que nadie copie. Ah, no, así no va, así no vale. No se vaya con baba, no sé, una cosa así. No, 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 no. Ay, verdad, ahorita que les sirva conmigo, yo tengo varias cosas en la cabeza que les quiero comentar, chicas, pero han habido personas, por favor, que vienen a recoger sus pedidos acá a mi casa, porque esta es mi casa, como les digo, el taller está cerrado por el momento. Y chicas, realmente, esa que entrega los pedidos soy yo. Sin HD, soy yo. Yo la verdad que ando en unas fachas que la Ruta 71 es una reina de belleza a mi costado. Sí. Pero, digo, así es, así es. Sí, no se asusten, chicas, porque sí veo la expresión en sus rostros de, no sé, de temor, de qué cosa. Estoy viendo bien o no. Pero solamente la verdad que me produjo para estar, como les digo, frente a ustedes, para que ustedes me vean así arregladita, pero yo ando con todos los pelos parados, así, parejo un loco. Esa es mi realidad. Entonces, acá, bracitos, ¿ya? Es velour, la tela es velour. Las piernitas es en tela popelina a rayas, ¿ya? Popelina a rayas. Que cede, que no cede, o me dicen, la manecita se pasa, ella me dice que me peña. Ah, ¿te dice que me peña? Ya. Entonces, este, ¿cómo les digo? Esta, esta, esta popelina de acá no cede, no cede, ¿ya? Si ustedes tuvieran una que cede, le hacen una piernita de, de popelina a piel y encima le, le ponen la, la telita que cede, que esa raya es como una media, ¿no? Le pondrían. Pero en este caso, como tenía esta telita, no cede, ¿ya? Ahora, esto de acá es polar común y corriente. A ver, chicas, a ver, Sofi. Estamos, las, a ver. Está preguntando si pueden poner brocheta en la pierna. No. No. No, no. Esas son varillas, varillas. Ahorita les vamos a medir las varillas. Brochetas, no porque, brochetas, bueno, no sé si en otros lados le llaman a la brocheta de otra, de otra manera, pero acá brochetas son muy delgadas, se quiebran. 33 centímetros. Apunten, apunten. Esa es el, la medida de la varilla. Son varillas. Acá, bueno, las venden en, en tres tamaños, la delgada que es esta, la mediana, y hay otra huesa. No hay más, más tamaños de, de grosores de varilla. ¿Ya? Eso entonces estamos, ¿cómo van las amiguitas? A ver, chicas, a ver, sí, hasta ahí está claro que sí. Sí, ya saben, cuando, si desean adquirir los veleros, que como les dije, no son, este, están solamente para la venta, al 9968 44 155. 9968 44 155. Ahí, en la medida que ustedes vayan mandando los whatsapp, como les digo, porque solamente tenemos tres. Les estoy asegurando acá bonito. Que se vea limpio. Siempre trabajen despacio, pero trabajen un trabajo limpio, que no se vea todo con silicona, todo, todo manchado, derramado, porque eso dice mucho de los trabajos que cada una de ustedes realiza. Entonces, la manito, a ver, la manito está acá, es veluro. Se cose todo, se hace un, se pone las dos, se hace un corte, ¿no? Uno con otro se hace el corte, se voltea y se rellena. Y la manguita es esta, es esta. Acá, en el molde, que chicas, tiene que llegar a ustedes, porque ustedes van a compartir, como les digo, y si no, pues quedará como la mariquita que, pues, andamos, este, peleando por eso. Acá, manga. Y este de acá es ribete de manga, ribete de manga, se llama. Aquí, va cocido todo completo y nos va a quedar, vamos a voltear y lo vamos a colocar, al brazo. Ya, preciosa, es como vamos. Ya aquí veo. Y la tenis se ha bañado, por eso es que ha venido ya pagada la Vanessa. No sé qué pasa contigo, Vanessa. Sí, creo que ya no nos vamos a bañar. Sí, ya no, ya no. ¿Cuánto mide la varilla, me vuelven a preguntar? 33 centímetros. 33 centímetros, sí, chicas. Lo acabamos ahorita de medir. Ajá. Apunten, chicas, 33 centímetros la varilla. 33 centímetros es... Y no puede ir brocheta, la brocheta es muy delgadita. Se rompe. Para nosotros acá en Lima, la brocheta, el palito brocheta es demasiado delgado. Se rompería, se rompería. No, no, no va. No va. Ahorita lo que voy a hacer es voy a sombrear. Voy a dar el sombreado acá a las manitos. Ya, que es el... A ver, ¿saben, chicas? Siempre trabajamos con pinturas Ares el color ladrillo. Es lo que nosotros usamos para sombrear todo. Las orejitas. Todo, todo, todo. Las manitos. En todo caso también piernitas. Orejitas. Ya tengo yo aquí las orejitas. Ya están rellenas y están sombreaditas, miren. Ajá. Ya, con un, como ya les he explicado antes, con un pincel grueso. Ajá. Con un pincel grueso, este, vamos a poner aquí. Lo descargamos bien, bien descargado. Este es pincel de mecha gorda. Bien, bien descargado. Ya precioso. Y ahí. Ajá. Vamos, chicas. A ver, sigan preguntando, porfis. Porque yo entre, entre pregunta y pregunta, entre salud y saludos se van pasando. Entonces, para retroceder y verlas de nuevo. Sí, otra vez. A ver, sí. Ajá. A ver, chicas. No importa que pregunten diez veces igual, yo les voy a, les voy a, este, a ver. Él les va a responder. Dice que nos bañemos con puras toallitas húmedas. Ay, qué chiste. Oye, ustedes han venido terribles hoy día. La verdad que sí, han venido terribles. Yo no sé qué. Pero está bien, está buena la idea. Sí, ¿no? Es con toallitas húmedas. O como gato. A lenguazo nomás. Ay. Sí, hace mucho frío ya. Sí, chicas. No, lo peor es que las señoras que venían a recoger su pedido, la verdad que era una cara de impresión única. Pero yo, es otra. Deberíamos. Yo bajo en pijama, porque así estoy, no me voy a producir. Pasar de mi sala, de mi comedor, de mi comedor al baño. Yo ando en pijama. Entonces, como les digo, un día deberíamos manejar hacer una transmisión de pijama. En pijama vamos a venir, ¿ya? Para que vean en la realidad que vivimos. Yo tengo cada pijama matapasiones únicas. Ya somos dos. Mi marido me va a votar. Ay, son pijamas. Exacto. Sí, son únicas. Son un chiste. Solamente, como soy friolenta, solamente mi nariz no me sale después de pijama. Nada más. A ver. Únicas son. Ay, Dios mío. Yo, Neidy Narváez, nos manda saludos desde Colombia. De Colombia. Saludos, a ver. Jimena Yesenia Becerra. A ver, profe, le quedó así, pues ya le quedó el pelito, ya se lo bajó. Ah, sí, Flome Carito dice lenguazo de vaca nomás. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. No me queda de otra, ¿qué vamos a hacer? Yo lo peor que no me puedo ni mirar, ella es la que me está diciendo. Ajá. Sofía Torres de Ecuador le manda muchos saludos. Uy, mi mamá, y a Sofía, yo también soy Sofía. Ríos también, saludos. ¿Cómo estás? A ver, dice el molde se imprime, a ver, Ramiro, me dice, el molde se imprime en tamaño carta a la hoja, sí. No, es A4. A4, perdón, es que carta es otra, para ellos es otra cosa, sí. Ah, no, es bueno. Acá tamaño es A4. Tamaño real, tamaño real, así. Tamaño real es la impresión A4. Pero les digo, si no llegamos a los mí compartidas, no hay molde, no hay molde, chicas, ya les he dicho, como les digo, ya estarán ustedes hartas de que uno les diga compartan, compartan, pero como les digo, les vuelvo a repetir, es que ustedes me apoyen también a mí para que mi trabajo llegue a más personas. Solamente eso. A ver, chicas, este, Ami Sánchez, no, amiguita, esas varillas son de maderita, no son de construcción, son de madera, son de trupán, son de trupán. Míralas, no sé, a ver, cércalas. Ajá, mira, son unas maderitas delgaditas de trupán, nosotros trabajamos con trupán. Son también de ese mismo material. Ya, no, no, no es otra cosa, no es, no es nada de... No es nada, oye, yo te hemos sacado, ay, Dios mío, espérate. Ya, entonces le vamos a poner, como les digo acá, vamos a correr un poquito más con el... Yo no sé por qué corro con el tiempo, si tú ya caes en nada, ¿por qué? El talón, están preguntando si el talón va cocido al zapato o pegado. No, lo acabo de pegar, todo lo he pegado, y todavía les he dicho que, como les digo, lo peguen muy limpiamente, muy limpiamente, porque eso dice mucho de su trabajo, de cada uno de los trabajos que realicen cada una. A nadie le gusta recibir un muñequito, ¿no? O sea, todo chorreado con la silicona, todo, todo mal pegado. Chicas, ya están compartiendo, ¿no, amigas? Sí, saludos, sí, desde Venezuela. Venezuela Pilarcita Esteves, desde Ecuador, Evelyn Navarro, de Chile. Uy, Evelyn, ¿cómo estás? A ver, chicas. ¿Cómo están, chicas, de todos los países que nos están mirando? Gracias, por estarme mirando. A ver, chicas, me están volviendo a decir que se ve borroso. A ver, chicas, no creo que sea el internet. A ver, de todas maneras, este, yo trato de no moverme para que no se vea borroso, pero no, no, no lo cacto acá yo. Vuelvanme a avisar, por favor, chicas, ya, se los agradezco. A ver, dice Rosa, Rosa Aranziva, ¿qué tela es la carita? Dice, pregunta Rosa. Ah, la carita, como les digo siempre, es en algodón licrado. Algodón licrado de doble de rebote. Licra de bodón doble de rebote. ¿Por qué se le dice el doble de rebote? Porque estira para los dos lados. Esa es el, esa es la tela que usamos para la carita. Puede usar otro tipo de, otro tipo de tela, por lo que no permite hacer las facciones. ¿Ya, amiguita? Ajá. Facciones, ¿ah? No fracciones, chicas. Facciones. Viene del tel, de la terminología cara, faccional. ¿Ya? De la faz. Sí. No es fraccionar. A ver, acá dice Mariling, ella que siempre nos acompaña, dice que salgamos en Babydoll y va a ver cómo sube, me dice. No, pero que va a subir, pero ni que fueran hombres, porque nos están mirando. Chicas, somos mujeres casi todas. O sea, que vamos a hacer también una clase virtual caliente, qué cosa. No, no. No, que somos, este, somos mujeres, la mayoría, aunque también hay, hay, hay personas, este, caballeros que también nos están mirando, ¿no? Que les guste también esto, porque no es exclusivo de, de, de las damas. A ver, Luz Victorio me pregunta si es que puede ser alambre en las piernas en vez de palitos. No. 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 Yo se las muestro así. Ustedes, o sea, si quieren que se pare, tienen que ser varillas. Ahora, si ustedes la quieren, porque hay muñecas que hemos hecho como la Melisa, que hay señoras que me han, que me han pasado las, las, las fotos de sus proyectos, de sus trabajos, y las han hecho sin varillas, para que, para que su nieta las tenga, para que su, no, sin varillas. Y han quedado también muy, muy bonitas. Si la duendecita quieren que no se, que no se pare, de repente quieren que se siente, le ponen alambre. Ajá. Y se va a sentar. Exacto. Pero no se va a parar. Solamente parado queda con las varillas. Lolita Zapata, saludos para las dos. Muchas gracias, Lolita. Gracias, gracias. Oye, ¿cómo vas con tu venta con tus veleros? A ver, sí, ya saben que por WhatsApp, la Galicia ya va a renunciar al cargo de venta. Sí, va a renunciar al cargo de venta. Ajá. Ya no va a querer estar con nosotros. Ya saben, chicas. Ya no nos va a querer acompañar. No, ya no, me va a dar frío, no salgo de mi casa. Ya ve. A ver, ahí están los veleros que estamos ofreciendo, 40 soles cada uno, con su molde. Incluye su molde. Incluye el molde. Ya, viene, miren. A ver, chicas, esa es mi mano, no vayan a pensar. Así es. A ver, chicas, así va. Así queda, los dos. Cualquiera de ellos, a 40 soles con su molde. En el molde se puede sacar, este, hay para sacar tres modelos. Modelo en forma de hombre de nieve, la galletita y el Noel. Ya, no tenemos ahorita ya el hombre de nieve. Ya no nos quedó, pero tenemos los dos que tenemos ahorita, Noel y la galletita. A ver si se animan, por WhatsApp nos comunicamos. Ojo, que solamente en Lima y provincia. Solo Lima y provincia. Y todavía siguen nuestras fronteras cerradas. Todavía siguen nuestras fronteras cerradas. Exacto, y todavía hasta cuándo, no sé. A ver, chicas, ¿cómo va? Ya, ¿cómo va? Les estoy pegando aquí a la carita, les estoy pegando las orejitas. Ya, preciosas. Dice que vamos 500 compartidas. Uy, qué linda la carita. A ver, amiga, por favor, dice. Oye, se viene con desmayo, con baba incluida. Ah, con baba. Ya, entonces estoy poniéndoles aquí las orejitas para que se vaya secando. Chicas, pero, a ver. Ustedes, ¿qué? A ver, opinen ya que estamos acá. Si mañana hacemos un virtual sobre el faccionado y pintado de caritas. ¿Qué dicen? ¿Se animan? No sé. A ver, díganme ustedes. Porque como les digo, en una hora de transmisión, hora y cuarto de transmisión, no se puede hacer todo. Yo he hecho ya, en creaciones que si veo, ya saben, chicas, sigan la página. Como les vuelvo a decir, no sigan, o sea, no me manden a mi personal invitaciones de amistad porque no las puedo recibir y ya llegué a mi tope. Ya Facebook ya no me permite recibir a más personas. De frente a creaciones tecibe. De frente a creaciones tecibe. Y ahí vamos nosotros a poder, este, van a seguir viendo todos los en vivos, todas las publicaciones y todo lo que les, lo que les podamos compartir en la página. Todo en creaciones tecibe. ¿Ya? Este es el cuerpito. El cuerpito es de popelina. En lo que ustedes deseen, deseen trabajarla de color. Por eso que me he animado acá a hacerlo de este color porque no se va a ver. ¿Ya? O sea, cosen todo y le hacen un corte acá, una abertura. Y por ahí lo van a voltear y lo van a rellenar. ¿Ya? Por ahí lo van a rellenar. A ver, Vanessa, que la siento callada también a la Vanessa hoy día. No sé qué pasa. Sí, no, estoy bien. A ver, chicas, a ver. ¿Quieren que siga hablando como loro? ¿Como loro cotorro? No. A ver, a ver, dice, a ver, las chicas, a ver. Me preguntan cuánto mide la duendecita en total. Quieren ver todo el tamaño total de la duenda. A ver, se ve muy bien. Gina Farroñán me dice que se ve muy bien. Muchas gracias, Gina, por avisarme. Gracias. Porque estoy acá cardíaca, creo que por eso. Sí, creo que eso... Sí, eso me tiene cardíaca porque van a pensar que yo soy la que estoy haciendo borroso. No, chicas. Yo trato... ¿Van a empezar a decir que están ahí? Sí, sí. Me escuchan, me miran, me oyen. Se van a dar una batería. Sí, me oyen. Por favor, chicas, avísenle porque... Sí, me voy a volver loca ahorita. Me ha apagado a la duendecita. No, 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 no. Sino de que trato de que se vea lo mejor que se pueda. Ya, entonces acá estamos. Seguimos con la transmisión de la duendecita, chicas. Vamos a ver. Así como nos informan también y vayan informándonos cómo vamos con los compartidos. Si se sube o no se sube el molde. ¿Cómo hacemos? Bueno, si quieren o no quieren mañana un faccionado de carita. A ver, me está preguntando también de la costura en el molde. Ya viene con todo. Todo viene con costura. Ya no le van a aumentar ustedes nada. Exacto. Si quieren que salga de ese tamaño, ya viene con su costura incluida. ¿Ya, amiguitas? Entonces, ¿qué dicen? ¿Están preguntando por los veleros? Sí, a ver. ¿Están preguntando por los veleros? Está como la montaña rusa. Se baja y se sube. ¿El de nosotros? Debe ser, porque si está saliendo la imagen así, debe ser. Ya. Sí, debe ser. Ay, miren. A ver, chicas. Pero voy a tratar de no... Yo no estoy moviendo para nada la cámara para tratar de no... Tienen que conversar, que nos digan, que nos informan. Sí, chicas, porfis. ¿Cómo vamos? Me voy a sentir triste por si sale feo y no... Pero al menos nos escuchan, creo, ¿no? A ver, sí. A ver, este... A ver, chicas. ¿Qué dicen con los veleritos? A ver, vamos, chicas, a compartir. A ver, me están avisando ya cuántos vamos en... Ah, vamos, 600 compartidas. Qué bueno. Qué bueno. Vamos, chicos. ¿Llegaremos al final? A ver. Sí, sí, vamos a llegar. Sí, vamos a llegar, chicas. A ver. Todo depende de ustedes. Ya no puedo regalar mi alma, porque si no, yo la regalara, pero no puedo. Sí, a ver, miren. Yo les voy comentando un poquito acá. Ahora, las cebillas están hechas en microporoso. También les viene en el molde. Son las cebillas que están hechas en microporoso. A ver, chicas. Ya, ustedes, para... Es más sencillo todavía de que ustedes lo puedan trabajar. Vienen así. También está incluido en el molde. También está incluido en el molde, chicas. Compartan para que después... Miren dónde va. Lleguen todo, todo hasta sus manos. Ajá. Mevilla. Aplicación. ¿Ya? Es la aplicación que viene el adornito que viene... Ahí dice, aplicación de... La pechera es lo que va acá. Es la me dorado. La me dorado. La me dorado. Así se llama. Si ustedes tuvieran otra tela que sea mucho más brillante, mucho más que la de vida, mucho más... También se la pueden poner. ¿Ya? Se la pueden poner. Como les digo, yo sí soy amante de los brillos, de las cosas. Ya les conté mi pasado oscuro, entonces ya... Sí, ya saben su pasado oscuro ya. Ha sido vedete, cabaret. Por eso le gustan los brillos. Yo ando buscando por todos lados brillos. Telas que ni siquiera sé para qué voy a... Ni para qué voy a usar. Pero brillos. Ya saben, amigas. Estamos rellenando bien. Ya hemos hecho un corte aquí. Y las varillas. Y estamos terminando de rellenar. Bien, bien, bien. Con un palito nos ayudamos hasta llegar al cuello. Hasta arriba. Chicas, a ver. Seguimos compartiendo, por favor. Luzmila Barrios. Saludos. Queremos molde, dice Lolita Zapata. Quiero molde, quieren molde. Quiero molde, dice Lolita Zapata. No saben lo gratificante que es que ustedes tengan esa... Esa, no sé, conmigo que yo la verdad considero a todos ustedes como mis nuevas amigas. Y ojalá que sea por mucho tiempo. Pero no saben lo gratificante que se siente que es esa complicidad, ¿no? Yo trabajo por acá y ustedes trabajan atrás de la pantalla. Y es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Que nos hace sentir que hacemos las cosas bien, ¿no? Que lo que hacemos les gusta, sobre todo. Exacto. ¿Ya? Entonces, como les digo, solamente ese es el tema de compartir que nuestro trabajo pueda llegar a más personas. A ver, chicas. Solamente eso les pedimos. Gracias, Yolanda, por avisarme. Ya se ve bien, dice. Ya se ve bien. Por ratos nada más es. ¿Qué, Yolanda? ¿Mi Yolandita? No, no, no. Yolanda Bielobushi. Ay, Yolanda. Mira. Bielobushi. Muchas amigas Yolandas. Una de ellas es mi amiguita Yolandita Buitrón también. Un saludo para ella. Saludo de Mónica Larcón desde Argentina. Móniquita de Argentina, qué bueno. Mercedes Pinilla. De todos lados nos están mirando. Exacto. Mercedes Pinilla de Colombia también. De Colombia. De Colombia, que nunca, como les digo, me abandonan en todas mis transmisiones. A ver, chicas. Un país que quiero muchísimo por todo lo que he pasado yo ahí en Colombia. Ay, sí. Por todo lo que he pasado. Lo llevo siempre en mi corazón. Nunca me voy a vivir. Isabel Gutiérrez, saludos. Ana Esperanza dice que vamos 645 compartidas. Ay, chicas, miren, ve, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Sí queremos, sí queremos molde. Sí, pues queremos y tenemos que llegar, chicas. Sí, tenemos que llegar. Para que se lleven este lindo molde de esta linda muñequita. A ver, como les digo, seguimos aquí con nuestro, con nuestro. Explicando el molde. Con nuestro molde. Para que después no me digan, no, que no entendí esa parte. Esa parte de acá es el canesú. Canesú le decimos a la parte de arriba siempre de un vestido, ¿no? Ese es el canesú. Acá. Ya. Si ustedes desean, lo pueden hacer, lo pueden agrandar acá un poquito más y hacerlo un poquito más que el etapa, un poquito más. Como les digo, este modelo, yo se lo estoy brindando. ¿Por qué? Porque lo encontramos también en el baúl de los recuerdos. Ya lo hemos trabajado presencialmente. Y ahora se me dio calor. Ya, chicas, nos estamos calentando. Vamos a cantar. Ya, a ver. Saque, saque, saque. Entonces, este, ¿cómo se llama? Lo vemos y encontramos justamente tres. Tres, tres, tres kit. Uno lo armamos y Vanessa me dice, pero hay que compartirlo con... Claro, chicas. Y salió de ahí, ¿no? Como les digo, no es un modelo nuevo, es un modelo que ya hemos compartido, pero queríamos brindárselo y también que ustedes también lo tengan. Por eso les digo, chicas, es muy importante el apoyo también de parte de ustedes en compartir, ¿no? Porque prácticamente podíamos armarlo y venderlo hecho y listo, ¿no? Pero no, estamos dando la clase para que todos ustedes sepan el paso a paso y cómo también realizarlo. Sí, oye, no, después. Fue broma, sí, triste, me muere calor, ¿eh? Ahora sí, chicas, querían estrictiz, ahí está. Se la va a convertir en, no sé, ¿qué? ¿En qué cosa es esto? Estamos quitándonos la ropa. Ah, sí. Ahora nos cierran el Facebook por impúdicas también a nosotros. Ya, listo. A ver. Sí, amiga, sí, yo sé, ya he visto y he visto comentarios, parece que sí es el internet. Sí. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a seguir. Igual el video se va a subir y cuando se suba lo puedan volver a ver, se va a subir este bien. A ver, chicas, a ver. Ponga ahí tú. Ah, este de acá también lo tenemos. Este de aquí también lo tenemos en 50 soles. Este también lo tenemos. Se acuerdan de que, ¿cómo se llama? La clase anterior lo ofrecimos. Este es un duendecito que tiene una cajita para que ustedes pongan chocolates, lo que ustedes gusten. 50 soles también. Ya, tenemos este todavía. Si desean, adquirirlo por este WhatsApp, me escriben. Ahora te vas a poner el truco a decir el molde de la maritita. No, ya no, pues. Ya no. Me van a colgar. Ya, así que si lo quieren, chicas, por WhatsApp también se me comunican y yo les separo su muñequito. Ya saben. A ver, continuemos. Por WhatsApp. Seguimos. Todo por WhatsApp. Sí, ya saben. El número de WhatsApp ahí lo tiene. Sí, ajá. Escrito es 996844155. Ya estamos, somos de la página de creaciones. Tecibel. Ahí nos van a encontrar siempre, como les digo, sigan la página y denle like. Sobre todo denle like porque yo no, como les digo, hasta ahora no comprendo eso de que hay muchas, tenemos casi 11.000 seguidores y 7.000 likes. O sea, hay 3.000 personas que siguen pero que no les gusta lo que están viendo. Eso es lo que, esa es mi percepción, no sé. Preguntan qué es microporoso. A ver, chicas, este. En otro país se llama goma eva. Exacto. En otro país se les llama goma eva. Miren la parte de atrás. En otro país sí. Se conoce como goma eva. En el Perú se le conoce como microporoso. Exacto. Es lo mismo. Goma eva o microporoso. Y bueno, acá se usan para que las profesoras de educación inicial, de corren las aulas. Eso es lo que, lo que usan acá. A ver. A ver. Tessi nos avisa que 705 personas ya compartieron. A ver. Uy, qué lindas. A ver, chiquitas, vamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Tessi. Yo les agradezco. Así como ustedes me dicen a mí, gracias a mí por compartir. Todos los comentarios tan lindos que hacen, como les digo, dos días me demoro yo casi en contestar, pero a todas les consta que yo les contesto a todas. A todas. Me puedo demorar de repente un día, me puedo demorar de repente un poquito más, pero a todas les contesto. Entonces se siente muy bien, muy buena aceptación lo que están haciendo, que hay un cariño de por medio, así como nosotros le compartimos todo. Lo poquito o lo mucho que sabemos se lo damos con mucho cariño, con mucho amor. Y solamente pedimos el apoyo para que al compartir llegue a más personas nuestro trabajo. Solamente es eso. Solamente es eso. A ver, están preguntando. Ya, están preguntando. La cabeza viene en el molde. Es una medida la cabeza. La cabeza es una medida, chicas. También está en el molde. Todo está especificado en el molde. Todo viene especificado en el molde. Las varillas miden 33 centímetros de alto. Claro, es un complemento. Exacto. Porque es en el molde y han compartido el video, se les queda grabado en su muro y lo pueden volver a ver. Exacto. Hay cosas como, les digo, pequeñas cosas que no vienen en el molde, como es la medida de la varilla, como es de repente el alambre que le voy a poner en los brazos, ¿no? Claro. El grosor del alambre, eso, como les digo, no viene en el molde. Porque siempre lo repetimos en todos los sentidos. Exacto. El grosor del alambre que vamos a utilizar es el de grosor 14, organizado de 14, galvanizado. Galvanizado, exacto, chicas. Ya estoy que hablando, ya estoy. Ah, de Estados Unidos es la señora Yolanda Belosur. Ah, Yolanda de Estados Unidos, mía, qué bueno que nos esté mirando esta ya. Ah, Karina Alsina, acá en Argentina anda un desastre el internet. Estamos, parece igual, y con el frío más. Sí, chicas, y disculpen porque es primera vez que me pasa esto. Nunca nos ha pasado. Nos ha pasado, debe ser el internet, pero ya esperemos que se resolucione, poco a poco. Que se resolucione. Sí, estoy aquí, como les digo, asegurando lo que son las piernas, echándole un poquito de silicona para que no se me sube. El calzoncito, el calzoncito lo teníamos acá. Ok. Ya, esta de acá es la parte del tiro, y ya saben, tela doble, tela doble, y lo unen. Es un pantaloncito corto, como se dice. Pero en este caso es un calzoncito. Exacto, chicas. Ahora, lo que les iba yo a decir, ¿verdad? Es sobre la falda. La falda es, lo van a cortar así. Los campos de anchura. A ver, chicas, campo de anchura, para que vean. A ver. A ver. Este de acá es el molde de la falda. Es este. ¿Cómo lo vamos a cortar, mis, que no sabemos por qué hay tela doble y tela doble? Y miren cómo queda. Miren cómo queda. Así. Así queda. Exacto. Esa es la falda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos que nos quede así? Hacemos así. Agarran una tela y la doblan. La doblan ahí y la doblan ahí, en cuatro. ¿Ya? Mi tela doble es así. Lo pongo ahí. Y marco. ¿Ya? Acá también marco, lo corto. Entonces, al abrirlo, va a quedar. Ahí está. Creo que más explicado. Ni esto ya. Ahí. ¿Ya? Ajá. Entonces, al momento de que ustedes lo abran, por eso dice acá, una pieza, porque es una pieza solamente. ¿Qué nos va a quedar en forma de circo? ¿Ya, preciosas? A ver, ¿alguna pregunta está ahí? A ver, chicas. A ver, chicas. Queremos, a ver. Sí, queremos los moldes. A ver, vamos a llegar a mil compartidas para poder subir el molde. Sí, sí. Porque me dicen, tanta explicadera para que al final se queden sin su molde. Están preguntando, Sofi, la tela del pantalón o del calzón. Lo pueden hacer en la tela que tengan. Puede ser en papelina o puede ser en una tela que estire. No hay problema. No genera, como les digo, ningún cambio en el muñequito. Ah, muy bien. Rosy Leal, saludos desde Bogotá, Colombia. Gracias, Rosy. De Bogotá, qué lindo. Esa ciudad que he estado hace poco. Yolanda Lapeire, también saludos. Uy, gracias. Yesenia Saavedra, también saludos. Gracias. Liz, un abrazo. Marilu Martínez. Marilu, ¿cómo está? A ver. Un fuerte abrazo también, chicas, para todas ustedes. Para todas y cada una de las amigas que nos ven, que nos acompañan. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada una de las transmisiones. A ver, chicas. A las chicas que comparten cada una de nuestras publicaciones, de nuestros videos, de todo lo que hacemos con mucho cariño. Un agradecimiento especial a cada una de ustedes que nos hacen sentir realmente que sí, y que sí les gusta lo que estamos haciendo y que estamos haciéndolo bien, sobre todo. A ver, chicas. Ahí. Queda paradito. Así queda. ¿Ya? Ahí. Esta tela de acá es popelín escarchada, que, como les digo, tenía del año pasado, hace tiempo, ya no lo tengo. Estos kits son unos que hemos encontrado en el taller, como les repito. Ya no los tengo, por eso es que no he podido hacer más kits para podérselos brindar. Pero tiene, esto de acá no puede ser polar. No. Porque no le va a armar así. Tiene que ser popelina, de la que no estira. ¿Ya? Entonces, está ahí. Nos dicen de que aquí el microporoso es foamy. Foamy también es foamy. También. Sí, acá también se le llama foamy también. Ajá, también. Pero el foamy tiene otra textura. Sí. Pero también. En Colombia, en Colombia dice que se llama foamy, dice. También. Sí, o sea, en varios lugares es diferente los nombres de los materiales. Está preguntando la señora Esmeralda Díaz de la tela de la ropita y acaba de decir qué telita es. A ver. Popelina. Popelina. Esto es popelina escarchada. Es una tela importada que conseguí en ese momento. Es popelina escarchada. Pero, como les digo, no puede estirar. La tela que ustedes usen, que ustedes elijan, que no estiren. Que no estiren. Porque si no, no les va a armar así. No les va a armar así de bonito. Va a tender a caerse. Ajá. Ya. Acá tenemos el cinturón. Ya estamos en el cinturón. El cinturón es este paño lense. Exacto. Es una medida. Si no lo encuentras, acá está, como les digo, pierna, cinturón. También medía el cinturón. Todo, todo está completo porque tenemos que revisarlo hasta el último para que pueda llegar, como les digo, completo. Por eso les digo, ustedes cuando ya yo subo los moldes también, trato de poner el muñequito y los moldes. Y ustedes cuando lo comparten, no sé qué hacen con los moldes que llegan por pedazos, por dos hojas. Y después me dicen, mis, revisa su molde, le falta no sé qué. No. El que yo subo a la página está completo. Siempre les digo a las amiguitas, vayan a la página y fíjense y saquenlo de ahí. Porque después, como les digo, yo soy la que pago los platos rotos. Me dicen, está incompleto. No. No está incompleto. Por eso les pongo yo siempre en el molde. Uno, uno, dos, dos, todos, todos tienen un número. Todas las hojas para que puedan, este, imprimirlos. A ver, saludos de Nubia Pedreros. Dice Divina, profe. Le cuento que estoy haciendo el Papá Noel Impúdico, el Noel Impúdico. El Papá Noel Impúdico me marcó historia. Sí, gracias, chicas. También tenemos aquí del Noel todavía, hemos tenido que volver a cortar porque nos quedó chico. Sí. Y hemos cortado. Todavía tenemos, si quieren, sí, ajá. No lo tenemos ahorita armado, pero pueden entrar a la... No lo tenemos armado. Claro. Hemos entregado un pedido y ya se lo llevaron. Lo teníamos para la transmisión. Pero se fue antes. Sí, ese puente de la transmisión nos abandonó. Pero igual lo pueden ver, las chicas que quieren saber de qué estamos hablando. En la misma página de Creación Nuestra Civil está el video. Ahí lo pueden ver. Noel Impúdico. Y nos pueden pedir también. Nos piden de ahí. Nos pueden pedir por la página, o de lo contrario, por el WhatsApp. Exacto. Por el número de WhatsApp, nos hacen el pedido de lo que es postos, de lo que es kit. Y ya saben, chicas, siempre poniendo yo el alambre. Yo siempre les pongo el alambre en el cuellito. Exacto. Ya para darle el movimiento. Ya saben, las amiguitas que siempre nos ven nuestras transmisiones, ya saben que yo siempre no le pongo varilla, no le pongo brocheta, no le pongo nada. Yo siempre le pongo el alambre. ¿Por qué? Porque siempre mis muñecas, no sé si salen pensativos, salen así como nostálgicos, salen mirando uno al otro. Sí. Entonces, la única forma de darle ese movimiento es, como les digo, poniéndoles el alambre. ¿Ya? A ver. Yo lo estaba confiado, porque empecé la clase y estaba con este. Y estaba apagado y ahorita me muero de calor que me quiero sacar toda la ropa. Porque ya cae lata. Ajá. A ver, chicas, hay que llegar a los mil compartidos. Sí, chicas, vamos a llegar. Sí, preciosas. Kaylee Ruiz de Colombia, saludos. Ay, ya. Chicas. Colombia. Yajaira Lázaro llegó un poquito tarde, pero ya está con nosotras, Yajaira Lazo. Yajaira, qué bueno que estés ahí y te hayas llegado a la transmisión. Claudia Pinzón, también saludos. Saludita, gracias, amiga. Un besote. A ver, chicas, desde Ecuador, Fanny Díaz ya compartió cinco veces, dice, profe. Ay, qué linda, Fanny. Ya ves, miren, todas las amigas tienen que... Somos un grupo chicas. Nosotros, sí, realmente, todo lo que nos proponemos, lo logramos. Saludos, más saludos. A ponerse las pilas, a ponerse las pilas. Miren, ya estamos casi para terminar la muñeca. Ya estamos, nos falta poco. Ya nos falta poco para terminar la muñeca. Ya nos falta poco, ya nos falta poco. Ya nos falta poco, precioso. A ver, chicas, Viviana Maidana, saludos de Argentina, dice. Hola, Argentina, siempre también mirándonos. Malena Rodríguez dice, saludos, mis, la recuerdo con mucho cariño de la casa del vecino. Ay, la casa del vecino, la casa del vecino. No van a pensar que yo tengo mi vecino, que estoy saliendo con él. No, la casa del vecino es, acá de Jesús María, es un lugar que hacen para el adulto mayor, para enseñar clases. Ahí, pues yo les digo, yo toda... La mayoría de mis amigas son adultos mayores. Solamente las más chivolas somos Vanecita y yo. Pero nos tiramos unas tumbas, unas cosas, salimos a tomar los lonches. La verdad que estamos extrañando eso. Eso sí. Hemos hecho muy buenas amigas ahí en la casa del vecino. Sí. O sea, el nombre completo es la casa del vecino de Jesús María. No es que sea la casa del vecino y no del costado. No es que sea que vivía a mi costado, porque todo el mundo decía, ¿dónde vas a estar dando las clases? Ah, voy a estar en la casa del vecino, decía yo. Todo el mundo decía, escucha, qué bueno su vecino, que le apuesta la casa. Pero no, así se llama, es un local, es un local que le dicen la casa del vecino. Pertenece a todos los vecinos de Jesús María. Yo también vivía en Jesús María, entonces yo daba ahí clases. Hace, bueno, un buen tiempo ya. Aquí la chica, sí. Lo recuerdo con mucho cariño. Y ahí también conocí acá la figurita y de la Banecita. Ajá, sí, ahí, ahí, ahí. Ya ven, ¿de dónde salimos? ¿De dónde salimos? Hacía muchos, muchos años. Años, muchos años, muchos años. A ver, chicos, a ver, José Quiroga dice, ya casi, ya casi llegamos. A ver. Josécito. Oye, no, este hombre me trauma, no sé. Sí. Me estresa. Sí, ya faltan pocos. Ya vamos a llegar. ¿Qué dicen, chicas? ¿Llegamos? Sí, sí, Soledad, Espinosa, saludos. Soledad. ¿Cómo estás? A ver, chicas, Palmira Griselda, también saludos y quiere que se desmaye. Ah, no. No, ya le he dicho ya. Ya está muy copiado el desmaye. María, sí. A ver, ¿con qué innovamos ahora? Ahora vamos a innovar otras cosas. Con otras cosas. Porque ya lo... Todos se quieren desmayar. Todos se quieren... No, pues. No, pues. Sandra Mercedes, Michea, saludos, profe. Saludos. Gracias, saludos. Esmeralda Díaz, también. Chicas, saludos. ¿Cómo estás? Anaí, también saludos. Le encanta, dice. A ver, estamos... Hemos hecho acá dos huequitos, ¿ya? Dos huequitos que agarra para atravesar el alambre. Ajá. Atraviesa el alambre. Ahí. Ahí. Ahí está. Ya saben, chicas. O sea, no es que, ¿cómo se llama? Que yo diga, no, ¿saben qué? Este... El alambre mide tanto. Yo siempre pongo el alambre y lo voy cortando a medida que lo voy necesitando. El sobrante lo corto, ¿no? Y ahí voy a meter yo las manitos que he hecho el corte para meter acá la manito. El alambre y la manito. A ver. A ver, chicas. Está quedando lindo, dice Liliana Isabel Flores. Gracias, Liliana. Qué bueno que te guste. Gracias. Desde Nueva York, Margarita Molina. Nos manda saludos. Hasta donde nos ven, Vanessa Isabel Flores. ¿Ve? Eso es lo bonito del compartir. ¿Ven, chicas? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Si ustedes nos comparten, mucha más gente se va a sumar cada vez más gente a nuestros videos, a llegar a adquirir los moldes, a saber que nuestro trabajo, como les digo, trasciende. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Eso es lo bonito de como nosotras crecemos juntas, ustedes crecen nosotros también. Entonces, eso es todo acá, se lo brindamos con mucho cariño. Y ese cariño es recíproco de parte de ustedes. Cuando nosotros estamos brindándole todo lo poquito que sabemos, de repente, o lo mucho, no sé. Eso ya depende de cómo ustedes, pero es con todo el cariño del mundo. Miren, ya estamos ahí. Ya estamos ahí, ¿ve? Ya estamos ahí. Hemos atravesado el alambre, simplemente lo pegamos ahí. Nada más. Ya preciosos, ahí estamos pegándolo. Lo ideal sería que ustedes, como les digo, lo cosan todo alrededor, con toda la paciencia del mundo. Pero acá ya estamos sudando y ya ahorita nos empezamos a quitar la ropa y ya no podemos estar en estas situaciones. Sí. Sí, en estas situaciones. Lo ideal es que ustedes sí lo cosan. Claro que con una lana que tenga este, con una lana, con un hilo que sea más o menos del color. Claro, para que no se note. Para que no se note. Vanessa, ¿cómo vas con tus ventas de tus velitos? Ya, ya los vendí todos. A ver, chicas, Dios no sé. Yo ya entro al WhatsApp y las primeras, ya saben que son así, siempre hacemos todas las estelos en vivo. Hasta ahora me siguen pidiendo las muñecas. Sí, Dios sí. Antes de que entre a transmisión, una señora me dice, mi, quiero comprarle todos sus muñecos. Ya no queda ninguno. Ya no. Todo se vende en cada transmisión. A ver, chicas. Ya no queda nada. Lo estoy poniendo de nuevo en la pantalla para que vean qué es lo que tenemos ahorita. Tenemos este duetecito, 50 soles. Las que se animan, nos avisan por WhatsApp. Después, tenemos estos veleros. Ya les enseñamos empezando el video. A 40 soles cada uno. Bueno, solamente tenemos tres de cada uno. A ver, chicas, si se animan rapidito, se los llevan. Ya, son unos veleros bien bonitos. Y los pueden reproducir ustedes porque son fáciles. Sí, porque es bien fácil de hacer. Son bien fáciles de hacer. Y son bien comerciales. Son bien comerciales como para que ustedes puedan trabajar desde ahora ya lo que es su campaña navideña y tenerlos hechos. Sí, son muy bonitos. Que el cliente les pida para que recién se pongan a hacer. No, ya tengan hechos. Ya tengan su material, todas sus cositas. Ya vayan trabajando poquito a poquito. Para que puedan tener un ingreso también ustedes este a esta Navidad. Claro, chicas. Esta es la idea de estar presentándoles ahorita los proyectos navideños. Hay personas que dicen, pero todavía no estamos en Navidad todavía, ¿no? Uy, chicas. Pero hay personas que sí están trabajando lo que es navideño porque realmente la campaña nos queda chica. Exacto. A ver, Mía Menes desde Puerto Rico. La isla del encanto. Qué bonita. Algún día me quiero ir para allá a tu isla. Algún día llegaré. Voy a llegar. Que pase esta pandemia. Me voy para allá. Precioso. Un saludo entonces para Puerto Rico también que nos está mirando. Sí. Graciela Flores, también saludos. Amparo Gil, Valencia, saludos. Mis. Amparito, ¿cómo estás? Qué bueno que estén conectadas, chicas. Listo. El cabello. ¿Cómo hacemos el cabello? El cabello lo tenemos acá. Mira. Así lo compramos. Así, así. Así, como lo ven así. Es el pelo de muñeca que usaban anteriormente las manualistas para ponerle las muñecas de soft, las muñecas que trabajábamos antes. Es el pelo típico de muñecas. En este caso, bueno, acá en Lima lo venden por kilos y les viene así. En el centro venden por kilos, les conviene más también y les rinde también más. Yo siempre busco dos colores. Entonces, siempre combino dos colores como para que se le vea con este... Con rayos. Con sus rayitos. Así me da coquetona, ¿no? Entonces, siempre... A ver, ¿cómo he hecho estos moñitos que yo tengo acá? Son unos moños. Miren. Tiene un nudo acá que los he hecho yo el nudo. Acá. ¿Cómo los he hecho? Así. Yo voy a hacer uno acá ahorita para que ustedes vean. Y puedan aprender. Es un cuaderno cualquiera. Un cuaderno de los que usen sus hijos ahí en el colegio. Son caritas que no están en el colegio, pero siempre hay un cuaderno en casa. Entonces, soltamos los dos colores juntos. Los dos colores juntos. ¿Ya? Y empezamos. Le damos las vueltas que ustedes deseen. Yo en este caso... Vamos a tirarlo mejor al piso porque está aquí un laberinto acá. Que tengo mi perrita aquí echada en el piso, acá a mis pies porque... Hasta el perro viene acá conmigo, ¿no les digo? Antes se empieza a llevar el... Yo en mi caso, como les digo, le he dado unas diez vueltas. Son dos colores diferentes. Son dos colores ahí si se aprecia. Sí. Ajá. ¿Ya? Chicas. ¿Qué he hecho? Con un pedacito de hilo. Lo he amarrado en la parte de acá. Lo he amarrado. Le he puesto dos nuditos, hasta tres, para que no se me suelten. Porque como este cabello es medio que se escapa. Ahí. He cortado la parte de acá abajo. ¿Y qué he hecho? Lo he sobado, así. Como lavar mi ropa, así. Así. Como que lavo mi ropa, mi calzón, se me chapa pulgas. Así. Así. Ahí. Ahí está. Lo suelto. Trato de esponjarlo. Bien esponjado. Y así. Estos son los, como le digo, los, los, lo que vamos a colocar acá. Entonces, empezamos. Vamos a ponerlo como un postadito, porque las amiguitas se fijen bien cómo se pone en el cabello. Y este cabello se pone poquito a poquito. A ver, Vanesita, ¿cómo vamos? Mientras yo voy pegando. Vamos a ver cómo vamos las compartidas. A ver, igual tenemos saludos. Sí, estamos acabando. Dora Inés Martínez, le mando saludos. Margarita, gracias. Un saludo también, amiga, para ti. Sí, chicas. A ver, quiero saber si es que están... Uy, no me están diciendo si quieren mañana el en vivo para hacer de la carita. A ver, no me han dicho nada tampoco. A ver, respondanme, chicas. No he visto, no he visto. Si no quieren, ya nos quedamos ahí nomás y ya nos vemos la próxima semana. Sí. Como ustedes deseen. Selena, Emilia, saludos desde Chiclayo. ¿Cómo estás, Selena? Ay, chicas. Alison Cuellar, también saludos. Ana Esperanza. Ay, gracias. A ver, sí, llegaste a tiempo. A ver. Ah, sí, es el último, pero ya a tiempo, sí. Ya vas, tienes que compartir para que se quede el video, para que puedas verlo. Sí, para que puedan tener el video y todo, chicas, como ustedes. A ver, chicas. Dice, ¿le va a poner alambre al gorro? Sí. Sí, también, chicas. Si yo quiero que el gorro se me voltee, tengo que ponerle alambre. Eso sí, ya ustedes ya, como les digo, todas las transmisiones que hacemos siempre lo compartimos y lo decimos. Siempre, en todas mis transmisiones, en todos los gorritos casi, estamos trabajando con alambre. A ver, chicas, trato de ver todos los mensajes, pero cuando pasan muy rápido, se me escapan. No es que no quiera verlos. Acá estoy yo atrás. No, y aquí me quedan a mí dos días para todos los mensajes, al menos, darles respuesta. Por eso les digo, amiguitas, por favor, como les digo, es un esfuerzo mutuo, el de ustedes, tanto como el de nosotros. Solamente se les pide que compartan, compartan todo lo que nosotros, publicaciones que hacemos en Creaciones de Cibel, todo lo que es en vivo, pero también las transmisiones, que todo lo compartan. ¿Para qué? Para que llegue a más personas. Y más personas se enteren de nuestro trabajo, más personas, llegue hasta más personas. Eso es lo único, como les digo, que les pedimos de nuestra parte. Nada más. A ver, Jackie León, ¿es verdad? ¿Ya llegamos? ¿Ya pasamos los mil? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me mira? ¿Quién me dice? ¿Quién me oye? ¿Alguien? Ya llegamos, dice. Hemos pasado. ¿Sí? Sí, chicas, sí. ¡Ay, qué lindo! Tessi, Tessi me está avisando. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Ay, no había mi pelo! ¡Dios mío! Como cuando... Ahora sí ya me despendiendo total, total, ¿ah? ¡Total! No me averció. Esta vez me agarró parada, me agarró parada. Por eso es que me... ¿Saben, chicas? No me puedo reír mucho si no se va a salir en el video o se me va a caer el teléfono. ¡Ay, chicas, discúlpeme, Dios, soy media loca. Así soy yo. Que lamentablemente tendrán que... Si vamos a seguir en transmisiones... Tessi, ¿ya ves? ¿Para qué? Ya llegamos a la meta, chicas. Entonces su molde está ahí. Va a estar ahí, chicas. Así que, ya saben. Gracias por compartir. Gracias, chicas. Efectivamente, después de... Como les digo, después de la transmisión... Este, bueno, nos quedamos con... Bueno, Vanesita es la que se encarga de responder todito los whatsapps. O sea, la compra de los... De los veleros. Sí, ajá. De los pedidos. Y luego de eso, ya cuando acabemos... Ya, en todo caso, el día de mañana temprano, ya ustedes se levantan... Y ya encuentran ahí el... El molde subido. Sí, chicas. El molde subido. Sí. Ajá. ¿Dónde está el... A ver, chicas, a ver. A ver. Miren, acá les he puesto un alambre también al gorro. Ya por acá tenemos... Bueno, ya el molde lo van a tener ustedes, amigas. Ajá. Todas van a tener el molde ya. El molde les viene así con este pedacito, así. Ajá. Con esta curvita. Yo les estoy quitando simplemente esa curvita para la parte de adelante. Ajá. Le estoy quitando. Acá. Para poderle colocar el gorro. Ahí está, ¿ves? Así es el molde del gorro. Ajá. Ya, chicas. Ajá. Siempre teniendo el alicate... A la mano. El alicate a la mano, porque es una gran ayuda para poder cortar lo que se puede. Claro que sí queremos, dicen todas. Para mañana, dice. En vivo la carita. Ay, qué bárbara. Dios mío. Clase, por favor, clase mía. Ah, pero no me voy a bañar, ¿ah? No. No, ya, no, ya. Es demasiado. Ya no, ya. Me pide que bañe dos días seguidos, no. No, ya, no, ya. Nadie la va a oler. No, ya. Entonces, mañana hacemos, como les digo, hacemos un en vivo a esta hora y les enseño el faccionado de la carita. Ajá. El faccionado de la carita y pintado de la carita. Exacto. Sí, queremos caritas. Ya, chicas, entonces mañana les vamos a hacer el faccionado de las caritas. Sí. Así que a la misma hora, por el mismo canal. Sin baño, señores. Sin baño. Por la misma hora, por el mismo canal. Así, así va a ser. Así va a ser, sí. Rubí López dice, qué hermosa la carita, dice. Gracias. Ya, mañana, ya sabes. María. Tienes que estar mañana para que... Ya, los moldes ya están. Los vamos a subir. Sigan compartiendo, chicas, a ver hasta dónde llegamos. Pero igual, pero igual ya se subió. Juntas, como les digo. Se va a subir, se va a subir, chicas. Juntas estamos logrando cosas increíbles. Yo la verdad que pienso que si todas compartiéramos en este mundo todo lo que tenemos, el mundo sería diferente. Exacto. A ver. Pero todos no somos iguales. A ver. Buen desmayo, profe. Gloria Parra. Ay, vamos a ver. Ay, qué gracias. Para la próxima es en el piso. Me agarró para la vez. No, pero para la próxima en el piso. A ver. ¿Cómo la recojo después? ¿Cómo la recojo después? ¿Cómo la recojo después? Sí, en el piso, en el piso. Y después, ¿cómo la recojo? Así como me vengan, me duelen todas las articulaciones. Como les digo, esta producción yo estoy peor que... Que mi abuelita me duele todo. Todo el cuerpo. Ay, Dios mío. Me agacho y no me puedo parar. Dios mío. Margarita Magna Castro, saludo desde Viña del Mar, Chile. Viña del Mar. Qué bonito. Ay. Gracias, amigas chilenas. Gracias, amigas chilenas. Me desmayo, dice Noemí Santofimio. Estoy pegando aquí el gorrito, ¿ah? Gracias, chica Cristina del Valle. Gracias. Tratamos de ser amenas para ustedes. Ah, sí. Bueno, yo tampoco puedo hacer de otra manera. Así me queda que me ponga a ser y yo tampoco puedo. Ya Vanessa está acostumbrada a la miniatura. Ya ella es la que me soporta. Tiene estilo para desmayarse, dice. Sí, tiene estilo para desmayarse, sí. Sí, sí, sí. Dios mío. No hay nada que hacer. Que nos hacen hacer, Dios mío. ¿Cómo vas con tu venta este señor? Ya lo vendí todo. Señora, ya no sé, chicas. Pues ya no sé, yo ya entro al WhatsApp y las primeras que veo, yo voy separando. Ya saben, 40 soles los veleros y acá el duendecito también 50 soles. Este, ¿cómo se llama? Antes de terminar. Antes de terminar la transmisión, que ya ahorita vamos a terminar la transmisión. Antes de terminar la transmisión, les voy a enseñar, chicas, los kits que tenemos. Los kits. ¿Por qué? Porque después me preguntan en el WhatsApp, ¿cuáles son los kits que tiene, Dios mío? Y comprenderán que entra uno, otro, 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 otro WhatsApp y estarles mandando las fotos. Bueno, muchas veces les digo, chicas, fíjense, por favor. Les digo, todo está ahí en los videos, esos son los kits que tenemos. Pero, ¿cuáles son? Mándeme fotos. Entonces, la verdad que no me abastezco yo sola porque ella, Vanessa se va a su casa y se larga y me deja acá. Yo soy la que hago solita. Tengo tres bebés. Sí. Yo soy una madre. Un bebé grande. Como común y corriente. Somos amas de casas comunes y silvestres. No, 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 no. La gente se permea el trato laboral que existe. La verdad. Si suspira cómo andamos acá, por esas fachas, señoras, cada vez que vienen a recoger su pedido, esas fachas son la realidad de una mujer trabajadora. Exacto. Dios mío, ahorita lloro ya. Dios mío. Le vamos a poner un monumento. Le hemos puesto un alfiler. Le hemos puesto un alfiler para que quede bien pegadito. Nada más. Ahí. Y lo doblamos. Por eso les digo, chicas, tienen que ponerle el alambre para poderlo doblar. ¿Ya? Sí, a ver, chicas. Sí, para mañana la clase de caritas a la misma hora. Sí, chicas. Ajá, muy bien. Toallita húmeda. Sí, nos vamos a bañar con toallita húmeda, Mariela Carreal. Coño, contribuyendo a la cochinada también, ¿no? Sí, ¿no? Como lengua de gato. Como lengua de, ¿qué dijo? De vaca, ¿no? ¿Verdad? Me encantó el desmayo, profe, dice Belén Páez, dice. Genial, dice. Genial. Sí. Ahí, a ver. Y les prometo que mañana vamos a trabajar las caritas. No les voy a decir compartan porque, como les digo, ya eso, ya es un tema. Compartan las que deseen. Las que deseen apoyarme, compad. Y las que no, como les digo, igual. La clase es para todas, con el cariño que les brindamos siempre. Al menos de mi parte. Y mis locuras también. Discúlpenme algunas cosas porque también son excesos también algunos que... Pero soy así, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya la que nació sin un tornillo, la que nació sin un tornillo, es bien difícil que se componga ya. Ya no, no se encuentra, ya no se encuentra el tornillo, ya. Ya la que nació, sí, ahí se quedó. Lo que pasa es que Dios me quitó, como les digo, el... Flome Cariño. Me quitó el oído. Pero no lo demás. Pero no me quitó la chispa. Exacto. ¿No? Eso es lo bonito y lo rescatable, amigas, porque de todo hay que reírse. Sí, chicas. De todo hay que reírse. Exacto. Nadie se muere por no bañarse. Es verdad, chicas. ¿Sí o no? ¿Quién dice? Cariño, seguro. Sí, ajá. Ella misma. Igual es terrible, es la cara. Sí, la carita. Ay. Ya, preciosa, ya estamos acabando, ¿ah? Ya estamos acabando. Mañana solamente, como les digo, es el faccionado de la carita y el pintado. Que eso es trabajoso. Sí, es muy trabajoso. Yo quiero que ustedes entiendan que... Yo les voy a enseñar cómo facciono y cómo pinto la carita, ¿no? Pero yo quiero que ustedes entiendan de que la práctica es lo que hace la perfección. Ustedes tienen que en su casa practicar. Muchos me dicen, me dicen, pero no me sale como les sale a usted. Otras que sí me han mandado, que ya están en el camino ya de hacerlo. No, pues yo les digo, tienen que practicar. Es solamente práctica. Yo tengo así como les digo, mis dedos, mi mano, así como lo tienen todos ustedes. Solamente es práctica. Nada más que práctica. Ya, preciosas, ahí estamos entonces. Ahorita le estamos poniendo más que todo los arreglos. Ya estamos terminando. Ya van a tener el día, como les digo, de mañana sus moldes. Ya lo encuentran ya en su... Estos de acá son unos adornos. Como siempre que yo les pongo adornos, traten de ponerle a sus trabajos. Todos los detalles bonitos que encuentren, que lo ponen... Eso es lo que distingue su trabajo, amigos. Siempre no escatimen en detalles, en ponerle cositas, en hacer... No. Es su toque personal, que cada uno le pone. Esto de acá es una guirnalda alambrada. Y esto de acá es esos adornitos que ponemos para el árbol. Y me siento que estoy con unos pelos. No sé, el desmayo me ha hecho, pero me ha molido el cerebro. A ver. Entonces, ahí estamos. De repente ustedes tienen algo más bonito que le puedan poner. Porque me han mostrado la duvendecita con bastón. La han hecho, pero en todas las poses. Con la pierna arriba, con la pierna abajo. Que le han puesto... Uy, no sé. Parecía este bailarín de cancán. Exacto. Entonces, ustedes tienen mucha más de repente imaginación que la mía. Sino que no la dejan volar. Dejen. Deben dejar volar su imaginación también. Su creatividad. Cada una de ustedes, preciosos. Ya, ahí estamos. Ahorita solamente es ponerle aquí. Sus detalles. Ya que ya nos pasamos de la hora, Valecita. Sí, a ver, chicas. Creo que nos vamos quedando aquí. Sí. Y mañana la terminamos. ¿Qué les parece? Sí, chicas. O nos esperan un ratito más para poderla terminar. Y ya mañana solamente nos acompañan a lo que es la carita. Ajá. A ver, creo que van a esperar. A ver, chicas, fuera del país todavía no estamos mandando nada. No se puede. Todavía no se puede mandar kit ni nada de venta fuera del país. Sí, todavía estamos... Todavía tenemos las fronteras cerradas. Las fronteras cerradas, lamentablemente. Pero en algún momento se abrirá. En algún momento tenemos la esperanza de que las abran. Yo sé que así también va a ser. Y como les digo, vamos a estar mucho más conectadas. Porque yo pienso viajar por todo el mundo, señores. Este año con lo que ha pasado ya, yo ya he pensado que se acababa el mundo. Y la verdad que uno dice, pucha, con todo esto que ha pasado, uno no ha hecho cosas que ha debido ponerle más prioridad en hacerlas, ¿no? Yo por mi parte voy a viajar por todos los países. Así que voy a tomar nota, por favor, de todas las casas de ustedes para irme a meter a sus casas. Uy, Dios mío. Prepárense, ¿ah? Es una amenaza. Porque sí, eso es amenaza. Eso ya me sonó amenaza. Es una amenaza, ¿ya? Ah, no, pero acá varias amigas de Colombia dicen que están gustosas de que vaya a su casa. Así que manden la dirección nomás, ¿ah? Tiene pasaje de regreso. Ya la dejamos por allá. Ay, decía, es una donación del pueblo, del país de Perú a Colombia, decía. Ya. Cuando no me querían repatriar para traerme, Dios mío. No la querían traer, la querían dejar por allá. No la querían traer de Colombia. Es una donación de Perú. Ay, ya, dice que mañana la señora Yolandita dice que baile, no se desmaye. Mañana bailas. Ya. Hoy bailas, sí, porque tengo unos pasos bien bacales, ¿ah, mira? Sí, sí. Tengo unos pasos bien, bien, como es una clase de aeróbicos. Ahí está. Podemos hacer, ¿no? La clase de aeróbicos, pero entrar en calor. No, la señora Yolandita, que no se le ha escuchado a la señora Yolandita. Recién la veo ahorita, la señora Yolandita. Sí, seguro que ha llegado tarde, ya se le ha dado a mí. Ah, sí, ¿no? A ver. Ya, listo. Acabamos con la dobandecita. Acabamos, chicas. Como les digo, solamente es... Detalles. ...de ponerle detalles, de terminarla. Ajá. Los detalles que a ustedes les gusten poner. Yo les estoy poniendo aquí, como les digo, cositas, este... ...que tengo. Por eso se les estoy poniendo, pero yo me imagino que ustedes también deben tener en su casa. En primer lugar, nada se bota. Todo sirve. Exacto. Todo. Todo acá se recicla. Todo sacamos de donde sea nosotros. Todo. Hasta cómo se llama algún, de repente, algún collar viejito, algún adorno viejito, algunos adornitos con brillo que tengan, todo. Todo se guarda. Le pueden poner como botoncitos, todo. Acá, como les digo, todo es... Todo vale. Reciclado y todo vale. Y eso le aumenta a su trabajo. Le aumenta. Porque todos van a pensar. ¿Qué linda? O sea, qué linda la señora que lo que lo realizó, ¿no? Ha comprado un collar especialmente para la muñeca. Y no es así. Son cosas que uno tiene en su casa. Arianna Oscate. Uy, Arianna Oscate. Uy, ¿cómo se llama? Mi nuera. Es así como soy, tengo también una nuera. Así como me ven de joven, tengo nuera también. Ahí está. Saludos para Arianna. Saludos para Arianna también. Muy querida mi Arianna. La carita para tener en cuenta mañana, Miss, dice. Ah, ya le dije. Algodón licrado. Licra, algodón de doble rebote. Licra, algodón. Doble rebote. Y se le llama doble rebote, ¿por qué? Porque estira para dos lados. Para ambos lados. Por eso le llamamos así. A ver, Johanna Matilde Ramírez, gracias a las dos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por acompañarnos. Gracias. Sí, gracias. Infinitas. Gracias infinitas. Mañana, mañana. Mañana, ya saben, a las 7 de la noche, misma hora. Mismo canal. Nos conectamos por creaciones de Sibel. Mírame. Y nadie me dice que no le he puesto la pechera. Ya. Yo sé que me despido y nadie me dice que le he puesto la pechera. Mira. Ella sí, lo que sí me dice que está toda despeinada. Ella sí me dice. Ya. Bueno. A ver. Que me vengo yo, me vengo bien, este, bien modosita. Y termino toda despeinada. Termino toda una despeinada. Bien. Ya, ahí. Ya, amiguitas. Entonces, como les digo, ahorita ya los moldes se suben el día de mañana. Mañana. Temprano. Sí, mañana temprano se sube el molde, sí. Ya ustedes se despiertan y ya los encuentran ahí. Como les digo, acá están las gemelas Bernabóla, como siempre les digo yo. Ahí están las dos. Las dos también, son las dos únicas que están a la venta. Ajá. Ya saben por el número de WhatsApp, 996-844-155. Las dos chicas, a ver. Las dos gemelas Bernabóla. También están a la venta. Ajá. A ver, pásenme. Por WhatsApp. Me necesita por allá para mostrarles a las chicas los kits que todavía tenemos y nos quedan. Pero para qué, para que no nos estén este, como les digo después. Mis, mándenme la foto de los proyectos que tienen. Ahorita acá les vamos a dar esa información. Y ya ustedes, ya este, ya lo van a saber. Tenemos la galletita que fue, que dimos en el primer festival de la muñequería. Que es esta que está aquí. Es una de jengibre que dimos en el primer festival. El tutorial. Les estamos mostrando lo que tenemos. ¿Por qué? Porque los tutoriales, perdón, los encuentran en la página de creación accesible. El paso a paso de cómo hacerlo y todo. Y los moldes también están ahí. Pero cada kit incluye su molde. Exacto, chicas. Ya, acá tenemos helada encantada. Perdón, helada dorada. Esa de acá sí, como les digo, no pudimos subir los moldes. Porque, como les digo, estuvimos en un evento que no llegamos a la meta. Y no se subieron los moldes. Pero el kit lo tenemos. El kit incluye el molde, la cara pintada, todo el material. El accesorio para poder hacer esta edita. Todo completamente. La cara te viene pintada así. Esta viene como una velita. A ver. Vamos a prender también. Para que vean el detalle. Ajá. Ahí está el detalle. ¿Ve? Así. La pueden llevar hecho como también lo pueden llevar el kit. Exacto. Tenemos también esta de acá, duvendecita, que hicimos en el segundo festival. Segundo festival de la muñequería. Se llama la duvendecita con bastón. Que muchas de ustedes, amigas me han, me han mostrado cómo quedaron las fotos de cómo han realizado sus trabajos. Se la han hecho súper coquetona. También. Pero también tenemos el kit para ofrecerle, como les digo, viene la cara pintada, todos los accesorios de cerámica, todo. Para realizar. Tal cual. Tal cual, chicas. Todos los proyectos vienen con su molde y cualquier consulta, ya saben, chicas, ahí está el número del WhatsApp, para que puedan comunicarse con nosotros. Ya saben, chicas, estos son los kits que tenemos todavía. Y por último, tenemos al señor de... Al galán de todas. Que es el que hicimos en el último festival de la muñequería. Exacto. El tercer festival de la muñequería. También tenemos kit, también de esto. También tenemos kit, viene la cara pintada. Tal cual. Viene con el molde, todo incluido. Como les digo, chicas, eso es todo. Las espero el día de mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Quedo muy agradecida con ustedes, amigas. Y les digo, el día de mañana nos encontramos. Otra vez, por creaciones de Sibel. Espero que les haya gustado la clase. Vamos a hacer la carita faccionada y el pintado. Ya, chicas, mañana, como les digo, no me voy a bañar. Porque mañana quiero estar con todas las pilas puestas. Cada vez me... No sé. ¿Cómo se llama? Me atonto cuando me baño. Entonces, mejor de así. Sin baño nada más. Un lenguaje. Preciosas. Mañana las espero. Chao, chicas. Chao, chicas. Mañana a las 7 por esta página, ¿ya? Ya, preciosas. Nos vemos mañana. Chao, chicas. Besos. Cuídense. Chao. 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 Chao.